Noticias relacionadas Megan, la ediana de color, la bomba que hace tambalear la monarquía británica como con Lady Di Megan vuelve a trabajar como actriz tras su dimisión de la corona, su última provocación de la infanta Pilar Anoriko de Japón, los royals que renunciaron a sus privilegios por amor la reina Isabel II, 93 años, ha convocado a los principales miembros de la familia real británica en su residencia de Sandringham, Inglaterra, para abordar el lunes el futuro papel en la monarquía de los duques de sus ex, Harry, 35, y Megan, 38. Además de Enrique, se sumarán al encuentro su hermano, el príncipe Guillermo, 37, y su padre, Carlos de Inglaterra, 71, mientras que Megan participará por teléfono desde Canadá, según ha informado a los medios este domingo un portavoz del Palacio de Buckingham. En la reunión se analizarán los siguientes pasos que se tomarán en relación los duques, que esta semana anunciaron que planean distanciarse de sus funciones como representantes de la monarquía y dividir su tiempo a partir de ahora entre el Reino Unido y Norteamérica. G3 La familia real analizará posibles planes que se han diseñado en coordinación con funcionarios del gobierno británico y el de Canadá, donde presumiblemente los duques quieren establecer una residencia. G3 El inesperado anuncio de Enrique y Megan, que aseguran que tienen intención de trabajar para ser financieramente independientes, ha provocado malestar entre el resto de miembros de la monarquía y ha levantado dudas sobre las futuras fuentes de financiación de los duques. G3 El 5% de sus gastos oficiales provienen de los fondos públicos que otorga el gobierno a la monarquía, mientras que la mayor parte de sus ingresos llegan a través del ducado de Cornuayes, la amplia cartera de propiedades e inversiones del príncipe Carlos. G3 A través de esa última vía, Enrique y Megan recibieron en el ejercicio 2018 a 2019 unos 5 millones de libras, 5,87 millones de euros, según The Guardian. G3 Esas cifras no incluyen, sin embargo, el coste de su seguridad y los gastos de viajes oficiales al extranjero. El tabloide The Sandermirror asegura que los duques de Sussex comentaron sus planes con el cantante Elton John, 72, antes de informar a la reina. Un portavoz del músico afirmó a la agencia local Pa' que Elton apoya el hecho de que Enrique y Megan hayan tomado el control de sus propias vidas de manera admirable. The Times señala por su parte que el príncipe Guillermo ha expresado su «tristeza» por el hecho de que la familia real ya no es un «equipo». Según el periódico, Guillermo le ha dicho a un amigo cercano, «He rodeado a mi hermano con el brazo durante todas nuestras vidas pero ya no puedo hacerlo más, somos entidades separadas». Megan vuelve a trabajar como actriz La duquesa de Sussex ha firmado un contrato con la estadounidense Disney para grabar una voz en off, un trabajo por el cual la firma hará una donación a una organización que protege a los Elefantes, según ha revelado este sábado el diario británico The Times, según el periódico británico, la colaboración de Megan con Disney será en beneficio de la organización Elephants Without Borders, Elefantes sin Frontera, si bien no ha ofrecido más detalles sobre el contrato. El matrimonio ha avanzado que planea dividir su tiempo entre el Reino Unido y Norteamérica, presumiblemente en Canadá, donde pasaron dos meses antes de las Navidades. The Times asegura que el hijo menor de Carlos de Inglaterra y su esposa se sintieron «disgustados» cuando Isabel II no mostró ninguna fotografía en la que aparecieran ellos en su último discurso navideño. Más información, Megan vuelve a trabajar como actriz tras su «dimisión de la corona», su última provocación.